Estamos viviendo una emergencia climática que amenaza el futuro del planeta y de la humanidad. Los efectos del cambio climático provocado por la acción humana son cada vez más evidentes y devastadores. Sequías, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad, contaminación... Según el último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que vaya a nombre, es necesario tomar medidas urgentes y ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que la temperatura global aumente más de un grado y medio respecto a los niveles preindustriales. De lo contrario, las consecuencias serán irreversibles y catastróficas. Ante este escenario, hay personas que han decidido alzar su voz y actuar para defender el medioambiente y concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestro hogar común, como son CAR y Belén, las creadoras de Climabar, un proyecto que usa el humor y la creatividad para informar y sensibilizar sobre la crisis climática a través de vídeos y memes en las redes sociales. Hoy tenemos el placer de entrevistarlas y conocer más sobre su trabajo, sus motivaciones, sus retos y sus consejos para ser parte de la solución. ¡Bienvenidas, chicas! ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría teneros aquí! Hace tiempo que queríamos que vinieseis al programa porque sois muy cañeras. Buena forma de decirlo. Ya sabéis que el tema de cambio climático es un tema delicado, pero también me gusta vuestro estilo porque lo tomáis un poco también, bueno, un poco en humor también. Yo creo que es una manera de llegar a la gente, ¿no? ¿Cómo nació el proyecto Climabar? Pues nació durante la pandemia. Al igual que había gente que se dedicaba a hacer yoga y bizcochos, pues como se nos da fatal cocinar, dijimos, vamos a hacer algo productivo y aprovechar un poco que todo el mundo está bebiendo para sacarle productividad a eso de beber durante la pandemia y qué tal si probamos a comunicar la crisis climática, pues mientras tomamos unos vermus, pero el fondo es un poco más serio. La cosa es que nos dimos cuenta, Belén es creativa, yo trabajo en comunicación medioambiental, pero estudio ambientales, de que se estaba contando como el culo y teníamos que cambiar un poco la narrativa. Tú eres la que lees los papers, ¿no? Y ella la que mete caña, ¿no? Algo así puede ser que yo haya… Bueno, no, Belén lee muchos papers, ¿eh? A ver, he intentado leerme algunos, pero es que son tostones. Pero si tú, Belén, dices que son tostones… No me gustan, pero es que tengo que leerlos porque luego tienes que poner las fuentes, que si no luego te critican y dicen, ¿de dónde sacas esos datos? Y tú, toma, látelos y… Bueno, ahora tienes chat GPT, ¿eh? Sí. Tú metes el paper ahí y me dices, hazme un resumen en andaluz. Y te viene el chat y te lo resumen en plan… Hostia, pues no lo hemos probado. Quizás si se nos lo contarán así. Entraría mucho mejor, ¿eh? El próximo vídeo en Instagram debe ser ese. Vamos, mira. Oye, gracias por la idea. La idea muy bien. Así que empezó con la pandemia. ¿No tenías la intención antes de comunicar de esta manera los problemas del cambio climático? A ver, es que esto en realidad es un proceso, porque ella y yo nos conocemos desde los tres años, ¿vale? Toda nuestra puñetera vida juntas. Maravilloso. Y entonces, ¿qué pasa? Que Car ha sido siempre como una especie de duendecito que yo tenía, bueno, yo y todas mis amigas, en nuestro hombro, diciendo, no hay que la crisis climática, vamos a morir todos. Porque ella era una niña traumatizada. ¿Puedes repetirlo de, vamos a morir todos? Vamos a morir todos. Es un poco la narrativa esta que hemos tenido de, oh, no, los osos polares, se mueren, se derriten los polos y estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a mí no me entraba, bueno, a mí ni a las otras, no nos entraba. O sea, no me hacían ni caso. Claro, pasábamos de ella. ¿Qué pasa? Que yo un día empecé a oír como un poco más la voz y ya me giré a lo... ¿Ah, qué está hablando? Y dije, joder, no todo el mundo tiene una CAR, ¿sabes? Entonces, teníamos que llevarle como a la gente a su propia CAR. Entonces, ya dijimos, madre mía, ¿cómo es posible que nadie se esté enterando de esto? Porque claro, CAR vivía dentro de esta burbuja de gente informada que sabe lo que es el IPCC, que lee papers, pero yo no, yo estaba en plan, que Rosalía y Raúl han vuelto o no, han roto, ¿qué ha pasado? ¿Ha borrado los votos de Instagram? Y mientras tanto la temperatura sube. Entonces, necesitábamos como informar de esa parte, de esto es importante, es interesante y a la gente que tiene que preocupar. Vamos a morir todos y no, vamos a morir todos. ¿Y cómo empezó? ¿Cuál fue la primera cosita que hicisteis? Pues es terrible, de hecho está en YouTube, que por favor que nadie lo mire. ¿Empezasteis en YouTube? Sí, empezamos en YouTube, pero porque pensábamos que eran unos temas tan amplios que teníamos que tratarlos de una manera, pues eso, en un vídeo de 10 minutos, una cosa así, al principio es que no nos podíamos ni juntar, porque era ese momento de la pandemia que no podíamos salir de casa aunque somos vecinas de barrio. Entonces, claro, era yo tajándome unas. Claro, porque tenía que repetirlo porque no me salía. Y decía, oh, vaya, el récord. Claro, claro, no se puede ver el vaso medio vacío, porque antes estaba lleno, así que otra más. Y entonces era yo y Belén ponía como cartelas. Claro, yo le editaba los vídeos y yo le llamaba en Blancar, estás borracha. Y ya nos pudimos juntar y entonces empezamos a estar los vídeos juntas, pero nos dimos cuenta de que, pues claro, nadie se queda a ver un vídeo tan largo, sobre todo si es un tema así, si es un tema un poco más dinámico, bueno, pero un tema que ya de por sí no entra muy bien, pues teníamos que encontrar la manera de que entre mejor. Y vimos que la gente no se quedaba a ver todo el vídeo en general, se quedaba a ver el principio. Entonces, pues fuimos probando y si lo hacemos en Reels, en Instagram, porque además en ese momento estaba como en auge, a ver qué tal. Más corto. Más cortito, le ponemos como más dinamismo y ya pues hasta hoy que estamos sobre todo en Reels y en TikTok. Tú puedes ver nuestro proceso creativo del principio a fin fijándote en nuestras redes, en plan de lo que ha pasado, de lo que éramos hasta lo que somos ahora. Y probablemente esto siga evolucionando y cambiando. ¿Y estáis notando que la gente está más interesada en estos temas? Sí. Mucho más. A ver, esa es su provincia de la raza humana, ¿no? No, ya, ya, pero parece, sí, sí, yo también lo pienso, pero que parece que hay gente que se la suda, ¿no?, en este sentido, ¿sabes? Sí, obviamente, pero bueno. Y hablo así ahora, porque como vosotras habláis así, ahora voy a ser mal hablado también. Claro, claro. Porque yo soy el formalito aquí y tal, pero ostras, vamos. Sí, no, vemos que la gente que nos sigue es el perfil que buscábamos, que es gente, pues que a lo mejor tú le abras el tema y le preocupa, pero en su día a día tampoco lo tiene muy presente, pero porque no se ha comunicado bien, porque se ha hablado solo desde el lado medioambiental, o sea, pensamos que también aquí la gente no es que tenga la culpa de que no les interesa, es que si yo solamente te cuento sobre los osos polares y los icebergs, pues es que te va a dar igual, porque no has visto uno en tu vida. Pero si te hablo del precio de la factura de la luz, del vino, de la comida, pues a lo mejor ya sí que empiezas a empatizar más con la crisis climática. ¿Qué pasa con el vino? Si sube la temperatura, es que a mí esto me jode un huevo, si sube la temperatura del planeta no se puede cultivar y es más caro y entonces a ti te suben el precio de la cerveza, del vino, del chocolate y eso jode. Se joden los cultivos, de hecho ya hay viñedos que están plantándose a una altura superior de lo normal. O cepas que aguantan más calor. Sí, porque no están aguantando las sequías. ¡Caos, que esto no se habla! ¡Claro, claro, claro! ¡De los osos polares! De los osos polares, es que sinceramente, pobrecitos, pero no me... O sea que vamos a tener menos cerveza y menos vino. Sí, sí. Y más caro. Y más caro. O sea... Entre un montón más... No, claro, por supuesto, por supuesto, pero bueno. Un montón de dos osos malos. Claro, 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 claro. Sí, hay gente que lo está pasando fatal y es un tema muy serio. No, hombre, por supuesto, por supuesto, pero es bueno explicar cosas que no se explican. Porque siempre se explica un poco lo mismo, en plan serio, en plan paper, como vosotros decís. Y hay gente que con un mensaje de este tipo, por lo mejor dicen, ostras, pues es verdad, ¿no? Y además, si quieres los papers, ahí los tienes. Claro, claro. Y ¿cuál es el vídeo que más ha triunfado vuestro? Uf, depende. Es que Instagram es un sitio maravilloso, las redes sociales en general, y tú te curras muchísimo en un vídeo y tal, y no debe ni Dios. Y de repente Car sube un vídeo en el que pone en plan, el sexo está bien, y solo con eso ya tres millones de views, o sea, y el vídeo es, el sexo está bien, pero las ballenas absorben CO2, ¿sabes? En plan... Qué bueno. Efectivamente. Y entonces tuvo muchísimo éxito, pero claro, porque era un vídeo súper tonto, además tuvo suerte que la canción estaba tal, el vídeo de la ballenas CO2 muy bonito, pero cosas de curradas que ha tenido éxito, yo creo que justo hablando del IPCC, porque lo comparábamos con la Superpop del clima, que era la Bravo del clima, entonces, claro, lo hacíamos como la referencia en Millennium ahí, lo explicábamos de una manera como bastante más, pues eso, con referencias en Millennials, de coña, memes, tal, y un vídeo que era un peñazo, pues la verdad es que se quedó bastante alivado, y no sé cuántas reproducciones tuvimos, pero bastante es más de lo normal para hacer un vídeo así, entonces, ahí dijimos, vale, o sea, lo estábamos haciendo bien, esta es la fórmula. ¿Y cómo trabajáis la creatividad de usar algo con humor en temas tan serios? O sea, cómo empezáis ese tema, ¿no? Decir, va, vamos a hacer un vídeo, porque siempre imagino que pensáis en hacer un vídeo de este tipo, pero con humor, ¿no? Siempre es vuestro ADN. O sea, tú quieres saber un poco el proceso creativo. El proceso creativo, exacto, porque no es fácil. Para una cosa tan negativa... Sí, a ver, sería un poco como que Kar llega y me dice, se están hablando de estos temas, esto, 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 y desarrollamos como toda la parte seria, deprimente y coñazo del guión. Y entonces, ya buscamos como una especie de traducción o interpretación de eso al más guay. Te pongo un ejemplo, los gases de efecto invernadero, un coñazo, algo súper guay, las de Stevie Child. Entonces decimos, vale, los gases de efecto invernadero son como las de Stevie Child, porque Beyoncé es el dióxido de carbono que todo el mundo sabe de ello, pero nadie habla de Kelly Rowland, nadie habla del metano, y el metano hace cosas. Entonces, ves, así va... Qué bueno, qué guay, qué guay.